Utilizando material de difusión de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez e imágenes de aplicativo electrónico, así como enlaces no seguros a la plataforma oficial, la página falsa que ofrece el registro electrónico, solicitan el botón Comienza tu registro, la CURP, nombre del usuario y contraseña de las y los becarios, por lo que la Coordinación considera que puede estar relacionada con un intento de extorsión o fraude. Asimismo, la plataforma falsa muestra el botón Grupo Bienestar Azteca, que remite a una página de Facebook con el mismo nombre, administrada por el derecho.online.org, página que ha sido desmentida y señalada de fraude alenta durante la emergencia sanitaria, por utilizar el nombre de becas Benito Juárez, los logos institucionales y el nombre gov.mx.org. Se hizo un llamado a las y los estudiantes para que no ingresen a ninguna página de internet que no sea la señalada por la Coordinación Nacional de Becas, ni proporcione sus datos personales que pueden ser utilizados para ciberfraudes, intentos de extorsión y posible robo de becas o identidad. RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.